De aquí soy y veo un Cancún amenazado por sus propios creadores, por los Fonatures, quienes esconden la mano muy bien. Veamos por qué. John McCarthy, exdirector de Fonatur, vendió en condiciones sospechosas un predio en frente del mirador de Cancún, la mundialmente famosa Playa Delfines. Los italianos también querían una salida a la playa y McCarthy pretendió venderles una parte de Playa Delfines. Nos enteramos y de ahí vino el escándalo. Los cancuneses nos opusimos, hubo marchas, denuncias en los medios y sin hablarnos nos unimos y logramos que el Fonatur, que ya dirigía Miguel Gómez Montt, decidiera cancelar la venta de ambos predios, entregándole al Ayuntamiento de Benito Juárez esa playa tan valiosa para el destino turístico y tan requerida por los turistas y locales, que llegando del aeropuerto a la zona hotelera, mínimos se detienen a ver el magno espectáculo del mar de Cancún. Todos creímos que allí se había resuelto todo. Hoy vemos una cerca muy disimulada por el follaje verde y que segmenta un espacio más que generoso de terreno y de playa, y nadie sabe de quién o para qué es, porque entre la Playa Delfines y el Hotel Hilton no existía ningún predio. Es urgente una investigación en relación con este misterioso terreno. Evitemos que vayan a pretender construir un hotel o un edificio de 8 a 10 pisos en esa zona, que no es de nadie, solamente es de los mexicanos y de los cancunenses que la compartimos con el mundo. ¡Gracias!